Bien, vamos a ver ahora lo que son las retiradas, es decir, una vez que yo ya tenga la cantidad suficiente de dinero, esas aquí ya hice las ventas, ya podré retirar mi dinero. Si ustedes recuerdan aquí en la configuración de Dockan y en el apartado, a ver, aquí en Dockan y en el apartado de ajustes, aquí en el apartado de opciones de retirada establecíamos los métodos a través de los cuales se va a hacer la retirada del dinero y el límite mínimo para retirar, ¿ok? Así como el estatus que deben de tener los pedidos para que se puedan retirar, ¿no? Como yo ya le puse al pedido que está completado, ya me está tomando en cuenta ese dinero, ¿verdad? Y yo ya podría hacer la retirada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Veamos. Lo que va a pasar aquí es que yo puedo irme, como yo ya tengo 81 euros de ganancia, me puedo venir al apartado de donde dice retiradas. Y aquí me está diciendo cuál es mi saldo actual. Mi saldo actual es de 81 euros. Dice, la cantidad mínima para retirar es de 50 euros. En este caso no tengo umbral de retirada. El umbral de retirada es la cantidad de días que tendríamos que esperar para poder retirar. Si recuerdan, yo lo puse en cero. Si tú le pusiste un umbral, aquí no podrás retirar el dinero hasta que pase esta cantidad de días. Entonces, en mi caso, yo tengo 81 euros. ¿Cuánto quiero retirar? ¿Puedo retirar los 81 euros o puedo retirar 50 euros, etcétera? Vamos a retirar 60 euros. ¿Por qué método? Quiero que se haga por transferencia bancaria. Le vamos a ponerle enviar solicitud. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a enviar la solicitud al administrador para que el administrador pueda hacer esta, pueda ya entregar el dinero correspondiente. Dice que va a ser de 60 euros, transferencia bancaria, esta fecha. Aquí puedo cancelarla y puedo ver el estado que es pendiente de revisión. Una vez que yo como vendedor he hecho esto desde el panel de administración de mi tienda, el administrador acá lo que va a hacer es que se va a venir aquí a la parte de Dokkan y va a ir a donde dice retiradas. Y aquí va a ver, dice, bueno, la boutique Gala tiene un importe de 60 euros que quiere retirar. El estado está pendiente. El método es transferencia bancaria. Aquí está la información de la cuenta de esta persona para hacer la transferencia. Bueno, hay dos opciones. La opción de añadir una nota. Puedo añadir una nota aquí especial. Por ejemplo, puedo ponerle como nota primer retirada o cualquier nota adicional que quiero agregar a esta primer retirada. Y lo que voy a poder hacer aquí va a ser aceptar. Puedo eliminarla o puedo cancelarla. Ya depende como administrador lo que yo quiera hacer. Entonces, yo doy aquí donde dice en aprobar, ya se habrá aprobado aquí la solicitud de retirada. ¿Ok? Claro que tú puedes agregar aquí una pequeña nota que diga, por ejemplo, el dinero se depositará mañana. ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí tendría que hacerlo en la transferencia bancaria. Entonces, aquí depende que yo vaya al banco, haga la transferencia, ¿verdad? Entonces, este, bueno, aquí hay la nota correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si yo, esto fue como administrador? Si yo regreso para acá, y aquí le doy en donde dice actualizar. Bueno, aquí me estamos donde dice solicitudes aprobadas. Me doy solicitudes aprobadas. Y aquí me dice que hay un importe, aquí sé. Tengo el importe que me va a llegar a ser 60 euros por transferencia bancaria. Y esta fue la fecha en la que lo solicité. Entonces, esto significa que ahorita tengo 21 euros, ¿verdad? Y significa que ahorita yo ya no podría solicitar aquí la retirada. ¿Por qué? Porque para poder retirar necesito 50 euros mínimo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí solicitud de retirada. Si yo le pongo aquí que quiero retirar este 50 euros, vía transferencia bancaria, le doy en enviar solicitud. Y dice que no tengo el saldo suficiente para poder retirar. Si por alguna razón el administrador te ha cancelado una solicitud, te puedes venir aquí a solicitudes canceladas. Y aquí podrás ver cuáles solicitudes fueron canceladas. ¿Ok? Este es el proceso para que el vendedor pueda retirar su dinero. ¿Ok? Como puedes ver, básicamente es un sistema de notificaciones en la cual yo como administrador voy a ver qué tienda quiere retirar el dinero. Y ya tendré que hacer yo la transferencia, ¿verdad? Ya sea vía, en este caso vía transferencia bancaria o también se puede hacer vía Paypal. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a DavidVisa.com. En donde si te suscribes a cualquiera de sus planes, tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre cursos sobre marketing digital y WordPress, incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes. Descarga de plugin y sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos. Incluso si te suscribes a plan, como por ejemplo el plan anual o plan lifetime, en el que pagas una sola vez y no vives a pagar nunca, además de esto que vimos anteriormente, tienes acceso por ejemplo a 29 licencias, a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics, acceso al grupo privado de Telegram para que formas parte de nuestra comunidad, revisión de tu web, soporte prioritario 24-7 y la guía de cómo vivir sin jefes. Entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o plan lifetime y bueno, también ya vimos que obtienes si te suscribes al plan mensual. Entonces dentro de los cursos que tenemos, pues tenemos estos, todos estos que tenemos aquí de Divi, tenemos cursos de marketing, de SEO, de tiendas en línea, de WordPress básico avanzado intermedio, de Elementor. Aquí tenemos más cursos que se incluyen. Y bueno, en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime, aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos. Y también las licencias que tenemos disponibles ahorita. Entonces bueno, es parte del contenido que tienes si te suscribes dentro de David Ibiza. Ok, aquí hay algunos de los testimonios de nuestros alumnos. Perfecto. Bueno, esta es la parte administrativa, es la parte de tu cuenta. Esta es la parte de tu cuenta, cuando tú te suscribes a David Ibiza y inicia sesión, tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados. Espera, espero que sea más fácil de que los lleves. Todos completitos. Incluso tienes aquí un buscador, por si quieres buscar alguno. También tienes acceso a la parte de las descargas, de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos. Si tú estás suscrito al plan anual, ¿verdad? Pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos. A los apps, que ya explicamos brevemente. Al soporte como tal, entre otras cosas más. Ok, entonces, lo que tienes es una vez que inicies sesión, ya que te suscribas dentro de David Ibiza. Bien, entonces de esta forma, pues ya estaría despidiendo este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y lo compartas. De esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos. También te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Finalmente, te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.